Vamos a probar estos plumones que supone que son mágicos. Vienen con luz y traen tinta ultravioleta. Entonces vamos a probarlos. Ah, tenemos que apagar la luz, porque si no, no se ve. A ver, ahorita se va a hacer un dibujo. En el brazo, píntate un poquito para apagar la luz. Un poquito donde quieras. Y voy a apagar la luz. Y momento de la verdad. ¿Dónde fue? A ver, ¿dónde te pintaste? ¡Pinta! Y yo me pinté, pero no se ve mucho. No voy a volver a pintar, porque solo se me quita. A ver, se vea, de más arribita. A ver, me toca. ¡Wow! Me toca. A ver, a mi niño. ¿Ya lo sabe? Me toca. Me puedo. Y ahí está. No puedo ver, no. Me estoy pintando aquí. Pues ya me perdí, ya ni sé dónde es. Ya me he pintado mío. Eh, no me salió bien la paza, pues. ¿Entonces? Y voy a apagar la luz. La mano me salió bien, mira. Tiene que ser la luz apagada. Tiene que ser la luz apagada. No puedo ver. Tiene que ser la luz. No puedo ver. Tiene que ser la luz. No puedo ver. Ya me lo learn de dormir aquí. Ah, diré. Tiene que ser la luz. ¡Ah, todo el tiempo! Tiene que ser la luz. Tiene que ser la luz. listo y y pinté aquí y no se ve y ahora mami 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 si no se ve mami 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 mami